Ok, brother, vengo así, pero si quiero lo hago bien hasta esperanza Confíjate, brother, te miro, mucha militancia en tu esperanza En serio, brother, te voy a ganar cuando me muestres una mínima falta de confianza En lo que pasa, alcalanza, de ti partiendo al medio En serio, brother, si que te mando al cementerio Te llevo, si quiero, entonces, bueno, te ato en el bondi Y bueno, men, después tu resto, bueno, que venga tu mami, yo ando a Gafordi En serio, brother, no podes hacerlo conmigo, te conmino, te mato tomando un vino En serio, brother, que me querés batir a mi, idiota En serio, brother, vos me tiras, falta derrota En serio, brother, bueno, sabés que no tenés criterio Y el proyecto de underground con esa ropa lo tomaste en serio Escucha, mi hermano, mi mamá no me va a buscar Si querés, vamos y te presento la tumba allá Entonces vos sabés que yo puedo representar Esto viene para manifestar Entonces te lo digo, he jurado esta tragedia La tragedia de tu familia fue no abortarte Entonces vos sabés que la rima ya sale Represento dos H, me escribo otra vez Las rimas que vienen, que salen Yo te mato, novato grato que se viste de blanco Me parece que ella predicció su muerte Se vistió en blanco el fantasma, este es verde Tú sabés que yo te mato No mato eres tu amigo, yo ya te lo mato Bien dicho, te lo aplago O te aplico, vos sabés que me go Mirame en los ojos, boludito ¿Qué te pasa? ¿Qué querés que me dar? Te tiro la rima que vienen para influenciar O bien dicho Río, 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 río Río, 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 que acá viene Es que ella es el asesino No, no, no Si parece el hijo de alen lo voy demostrando La verdad que mi rima no te sale, no mato Entonces te lo digo, vengo y lo mato A este gato de un golpe la vida Le arranco ¿Qué querés hacer? Vos no podés Decirnos la rima que vienes tranquilo Te rompo el de ries ¿Qué querés salir? ¿Qué querés hacer? Puede ser que me trabe Pero vos te trabas y me ves En esto no te sale Narigo de mierda Te rompo la fosa, no sales ¿Vos sabés que estás mato? No mato, grato Que vengo, aguantate el impacto ¿Qué querés hacer? Un pacto con el diablo Vos sabés que no me termino ganando En esto vengo, no tiro Cuando vengo, rompo tiro Y yo con esto el sonido Ya vengo a la tiro Mira como vengo Te puedo enseñar Tirando la mierda que será Mira como me la abuela Te voy a quebrar, hermano Mira como me la hipoteca Ya vengo, yo creo Y yo Y yo 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 Te Yo Te mando a Reli Teatro, te desacato Vos te querés vender en el rap, puta, no te vienes por rato Esto es lo que pasa, blanco, esto es un juego en serio Entonces yo te voy a decir algo, te voy a rapear hasta un glosario Te voy a decir una cosa, el campeonato hoy, puta, se lesiona a Rosario Bueno, entonces yo te voy a decir algo en serio La tragedia de tu cruz, tenerte en el medio Mi puta negro, no te sale de perder la noche Es que la esa son las ruedas que matan su coche ¡Epo! ¡Río, río, río, río! ¡Mirado! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Es réplica entonces! 40 segundos para cada uno, dale ¡Aquí está, ahí está, ahí está! ¡Aquí está! ¡Río, río, río, río! ¡Río, río, río, río! ¡Río, río, río, río! ¡Río, río, 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 río! ¡Señoro, te voy a decir una cosa, brother, que no ves lo hable Vos querés vender contra mí, brother, te acuesto con el cable Te aborco, fíjate, te voy a perder tu borsa Ahora vení a rapear, tirá la básica del porra Ignorante, esa es la que hace los básicos como vos, escúpido Querés vender contra mí, quiero estilo lúcido En serio, brother, que me querés rapear un pibito Si quiero yo a la chica, brother, no se lo complico En serio, brother, te estoy bravo Vos querés medirte contra mí, yo después ya soy un mago En serio, brother, vos querés hacer de serio No tenés criterio, brother, que es cara de tarada Estoy medio seco, a veces medio tomado Pero vos ponés a cara de tarada, medio cuadrado Un perro de guerra de tu vieja Que tu familia no ha respetado En serio, brother, ahora te voy a poner el déficit Para que te robes a tu vieja Esa es la que deja de ti Ok, hermano, me mandas al lago Te digo algo, en vez de ahogarme, me termino adaptando Porque yo tengo los poderes del elemental Tengo agua, tierra, fuego y aire Te demuestro rap Mi cara ha sido un llamado Que vengo, te tiro, que quieres hablar, mi hermano Que decime, será mi familia entera Donde quiero el respeto en tu remera Ey, hermano, lo puedo enseñar Encima, sácate la verga, te te vas Entonces vos sabés que vengo, suelo muy letal Y ahora lo elemental, vos nada Entonces, hermana, nada, chacerada Que se ahoga, este fruto me parece que te da de cara Ey, hermano, que quieres hacer Un pibito te da la clase hoy Ey, hermano, en esto termino enseñando Cuando vengo, tránsito así, vengo, chico y largo Entonces yo te digo Río, río, río Ahora sí, loco Otro ruido para esta batalla, guacho Dale, 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 dale Durado Tres Dos Uno Agradecemos a Sonido Santos Tres